Hola, buenas tardes. Tenemos este recurso, el cual está dividido para niños de 3 a 4 años y su objetivo principal es que los niños puedan experimentar los sonidos y los relaciones con algo de salud. Mariana, yo quiero que le hagas esto, le de vueltica. Muy bien, va a vueltica. Dime cómo suena. ¿Cómo? Como la lluvia. Muy bien. Suena como la lluvia y este recurso se llama paludia. ¿Te gusta? Muy bien. Vaya a jugar. Espero que les sirva de muchos recursos, el cual está en el área de 3.